Emilia Me mando a flores Y DM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bombones No, 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 no No me conquistan así, baby, ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que soy Me mando mili, 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 um Yo pago un pili, 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 um Me mando un mili, 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 um Yo pago un pi, 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 pili, um, pili, um, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas Solo, solo Pi, 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 pili, um, pili, um, yeah Tengo muchos intereses Pero te aseguro que eso no es lo que tú ofreces Pago mucho más y más y más y más No puedes comprar, quemar, quemar, quemar A ti te faltan muchas millas pa' montar Es hora de mostrarme lo que tienes para darme Así que guarda tú, guarda tú, tu dinero Debes aprender que hay otra cosa importante No, 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 no No me conquistan así, baby, ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que yo Me manda un mili, 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 um Yo pago un pili, 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 um Me manda un mili, 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 um Yo pago un pi, 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 pili, um, pili, um, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas Solo, solo Pi, 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 pili, um, pili, um, yeah Uh, wow Te falta el ticket para este avión Se hizo tarde el plazo Vean, solo que tú vales, baby Yo valgo por dos Por cada paso que tú das yo, ya di tos Uh, oh Bebe la parza se termina Nadie me va a comprar a mí No, por cada paso que tú das yo, ya di tos Que pago un pili, 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 um, yeah Con las flores IDM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bombón Me manda mili, 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 mili on Yo hago un pili, 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 pili on Me manda mili, 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 mili on Yo hago un pi, 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 pili on, pili on, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo, solo Pi, 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 pili on, pili on, yeah Pi, 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 pili on, pili on, yeah